Hola Zalabocistas, buena victoria contra el Eldense para bajar dudas, una mica como en Tenedife y ya podemos decir que estamos en una micro dinámica buena de haber ganado dos, dos aires tres partidos y en un partido que yo me sorprendió para bien, 8 ofensivos del Eldense y cuento y muestra que si quieres salir a chugar y a ganar, pues en esta categoría también puedes, en cada que no tengas guay de diners, puedes salir y luego con timpado pues con un equipo alto vaso, la suya liga con unos objetivos padellanos como Mirandes que en casa suya salió dentro del primer minuto a no chugar, que no llegue salir a defenderse, que es una cosa normal y que lo puedes ver, pero que sí, si no salir a perder tiempo, a crevar el ritmo de partiu y puede parecer una fateza lo que digo, porque le llegue yendo de pistón a con Mirandes con esa manera de chugar, pero me pienso que se entiende bien y que no quita que también con otra manera de chugar y que también otros años ha tenido Mirandes, pues también el Eldense tenía las suyas opciones en el partido y de efecto al principio ganando con un gran gol y en la primera partida con Totico Nuso que se arremató ganando 1-2, Victor Fernández, Victor Fernández que le ha de hacer unos a que ustedes en en Sfensa porque viene creyendo muy tope libro, el Eldense, yo, yo arremeto pues tres, cuatro tiros dentro del área, que todos los tiraron de fuera, al t2 pero que era en buenas ocasiones de gol y que bueno pues también ya de principio de partido pues Víctor Fernández hizo ese planteamiento que de facto era un 4-2-4 y que jugó con un 4-4-2 en Rombo se ve yo a que es una amiga Millor ha sido una buena asistencia me creo que también puede ser lo Millor que ha de ser un jugador más importante pero hay un buen punto de partida. Vázlar pues torno también a meter un buen gol torno a jugar bien como él lo puede hacer en cada tido varios caños en el nuevo campo y siempre pues dice unos detalles de calidad y es una pena que siga Baisa para el partido con Castellón y más que más pues también teniendo a Sueverón de Baisa y también pues ganar pues ya le importa es para que con lo mismo que con Keiriba de que no se diga que no se puede va a ganar pues sin Sueverón pues también se puede ganar y Vierta Ochova 2 que pueden hacer gol y aportar como dice Ivanoza en el vídeo pues os cambio este Vierta Fernández pues he estirado una rica con Rizque de quitar tan pronto a Zó y a Baisa dar pero a la FEPO lo salieron bien. A Ochova 2-3 participan Alberto Madí, Bermejo y Liso y también pues me enfolga que Alberto Madí pues si le critiqué pues en este partido pues jugó bien aguantando o balón con Juan Caleva también tenía una buena ocasión de férgol pero yo eso no lo tengo tanto en cuenta de hacer una crítica y prefiero pues comentar en el conjunto pues pues os y yo partió que me pareció que a mí yo lo creo y que y que participó en Ochova 2 que puede ser un subador pues que aporte porque al menos estamos a la fin a todos que aporten y y más que más pues para pensar que ahora tendremos en en ataque o cambio de del Iso podemos estar pues una mica pues pues más más lo chico porque con con el 1-2 pues buscar a suya velocidad y y rematado partido en un en un contraataque pero venís a chugar a la Riza con una mica mala suerte de que o balón en encuentras de salir pues pues está en en la banderín se quedando a campo y antipas con una falta a favor de del eldense y bueno pues a la fin se ganó y tampoco lo quiero hacer hoy de comentario adquirirla porque me pareció que el trabajo pues no lo pareció aceptable pero que a su gana de de azón me parece un penalti claro claro y que esa y esa cosa que es una manera de prevaricar de decir no oye que no es suficiente agarrón de intensidad para apitar no oye que que siga una intensidad alto basa sino que llegue que lo agarrar durante varios segundos y y no más la fuerza de de azón para que pueda que pueda dar un pase pero si se va al suelo y con barcos tampoco tampoco nos separa para que ya si no ve ya estas estas jugadas sino le dir agarrón continuado pues puesto un posible si se mete pues un dos les pasamos a un dos dos y y a la fin pues pues se ganó y pero me creo también que la crítica al final pues también mejor hacerla cuando se gana porque si no podéis que que ellos ponen poniendo sin cusas y que hay que resolvirlos y tal pero bueno ya ya veíamos en el molinón a su gana con con bazar que remoto en gol en cuenta este ser falta este 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 no penalti y pareís que por ahora pues por no decir o fallo técnico por decir las sinas hoy día do otra acción de estante anterior porque tampoco no quiero que que llegue como una psicosis con los árbitros de y que y que distraiga masiado la atención pero por ahora no remedo de ninguna chugada que un error no salga beneficiado y si que y si que ya remedo varias chugadas que que sí pero bueno a la fin o si es un un factor más y me pienso que ya que ya mi yo eh ganando pues en una crítica en una chugada que yo pienso que ya era produclar como como papitar y también pues bueno ahora que somos sin soberan pues que tampoco nos llega una cosa de que sin soberan no podemos ganar pero bueno a la fin pues en una situación que me pienso que al principio de temporada los comincipeando pues no se separe si hubo muy buena estar segundos y una mica rariz en segunda división que llega un líder como o reacción de santander con siete puntos de diferencia pero también ellos pueden tener un mal momento un mal inten en la temporada como todos que también hemos visto otras temporadas las equis que principiaron muy bien y que a la fin pues o no apoyaron o les costó un poder 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 apoyar de categoría y a la fin pues bueno ya importan estar ahí con fritanza con un estilo de chugo también definido con esos achustes y no más pues bueno ya que hemos perdido esa seguridad defensiva que teníamos al principio de temporada y que a pesar la calidad pues no siempre vas a poder hacer dos o tres gol para poder ganar y que y que estaría bien pues para recuperar esa esa seguridad no tener siempre que estar remontando en cara a que estar bien del equipo esa esa capacidad de de relación que no pues ahora pues pienso que las cosas pues también en cara que como siempre aquí pues somos quizá también una una afición que que goza más de belleras las cosas negativas que no positivas y y también hemos tenido unas basas importadas y en cara las tenemos y el equipo pues también de ya a la fin pues dando un rendimiento que con y yo y yo bueno venga bueno y bueno y bueno Gracias.